Y vamos ahora a venarte el florito con el rey del monte. Es el baile del torito, que se baila bricadito, con ritmo y cebrosito, moviendo la cinturita. Es un baile novedoso, bueno pa' la gozadera, y aunque baile como pueda, debe hacerlo con pasión. Si usted tiene corazón, va a sentir la excitación, agarrando a su pareja, pegadito y por detrás. Dándole unas palmaditas, cerca de las caderitas, dando saltos adelante, mientras se echa pa' atrás. Para atrás, 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 para atrás. Que es el baile de torito Que se baila brincadito Corriendo y cerrosito Moviendo la cinturita Que es un baile novedoso Bueno pa' la gozadera Y aunque baile como pueda Debe hacerlo con pasión Si usted tiene corazón Va a sentir la excitación Agarrando a su pareja Pegadito y por detrás Dándole unas palmaditas Cerca de las caderitas Dando saltos adelante Mientras se echa pa' atrás Pa' la atrás, pa' la 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 atrás ¡Gracias!